Pues amiga, solo para que sepas, este video es todo lo que pasó después de que conocí a la divasa Naomi saluda, 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 saluda Hola pez Tu boca por un pez Gracias Tu cara Naomi estás en 1080p, ¿qué se siente estar en 1080? Se siente lo máximo De verdad de la emoción que tuve con la divasa hoy día 19 de noviembre estoy grabando, estoy editando el video Conocer a mucha gente hermosa hoy día Fueron demasiado bellos Y cuando les dije sobre mi canal, me apoyaron bastante Que lindo, de verdad Los tengo por Whatsapp, así que saludos Pues hoy día me levanté a las 11 de la mañana Con la mentalidad si iba a ir a ver a la divasa o no iba a ver a la divasa Porque estaba cara la entrada No es que estaba cara ya, pero si estaba carito Entonces yo dije, no lo sé Pero valió la pena, ¿sabes? Vale la pena ver a la divasa porque él es un amor de persona Sus videos es un mate de risa, es súper humilde Es todo Y es de Venezuela, huevona Hablé con mi amiga china, si me ves, te amo Un pete Y me dijo que estaba yendo para allá Y yo dije, ya voy a ir de todas Convence a mi papá para que me des testes a Lucas Y luego llegó la divasa Todo lo van a ver en el video, en el vlog El cual lo puede ver en mi video anterior Estuve ahí hasta las 4 de la tarde Cuando salí del meet and greet O sea, cuando la vi, la abracé De todos, me tomé las fotos Bueno, esto fue historia económica Se te cae la cámara, te juro que te corto la Ya Caramba, ¿qué te pasa? Cuidado con la cámara Me caí de verdad O sea, esa cámara vale oro Gente, ya somos 294 suscriptores en mi canal O sea, ya un poco más Y la hacemos con los 300 suscriptores Y voy a aprovechar este momento Para decirles a todos los que me están apoyando ahorita De que en verdad les agradezco por el apoyo Por seguirme en Twitter Por estarle dándole likes a mis cosas En verdad es bien bonito Pensar en llegar a 100 mil es demasiado No voy a parar de subir videos Porque literal es mi sueño ¿No, hermano? Y en un 2x3 sin data El cuento en un cerrado de ojos Pucha, vas a estar en los Kichis Awards Te juro que ese día Me da bien tranca que quede dominada Porque yo soy la negra ¡Fabricio! Son las 2 y 19 de la mañana Estaba editando el vlog de que conocí a la divasa ¡Ah! Spoiler ¡Ay, mira la divasa! Estaba dándome mi abrazo ¡Dios! Ay, ya voy a dormir Antes que mi mamá venga Y me diga Mira la hora que es Si tú sigues despierta ¿Qué está pasando? Días que dormís 8 horas Yo, está bien Después de eso No me imaginé Que iba a pasar el día siguiente En serio Mira, mi mamá No supera ver los saludos No, a cada rato lo veo No, a cada rato lo veo No, a cada rato lo veo Ay, en serio ¡Qué bello! ¡Qué machista! ¡Qué lindo! Ay, me muero muerta Tengo que admitir que estoy enamorada de la divasa Ay no, yo de Obama Pero es que Que me importa Se le vuelve hombre Literal estoy enamorada De Pedro Pedro, si ves esto Te amo Mi papá El que deja la llave en el carro Padre, saluda a la gente positiva de Barrio Pes You know No importate familia ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a ir a comer ¿Qué? Vamos a ir a comer Ceviche ¿En dónde? No sé Vamos a ir al mejor restaurante de Lima Barrunto Buen amenachón Nami, ¿Cómo te maquillas en el carro? Está bueno todo ¿Qué? Una mujer puede maquillarse Pobre sea ¡Se me cae el moco! Am I in love with you? Am I in love Am I in love with you feel it Am I in love with you feel it Am I in love with you feel it No, de ahí sigue Justin ¿Cómo estás el día de hoy? No tan cerca pues Está lejos Hola amenachón Parihuela Se llama Parihuela You know what I mean Mamá, ¿por qué te come mi fettuccini? Ahí está el cevichito Todo el mundo está atracando You know what I mean You know what I mean por dos You know what I mean por tres Mira, mira, mira Estás caminando en la calle Ahorita me roban Mira lo que pasó ¿Pero qué es eso, hermana? ¿Qué es eso, Gilda? Condón Con espuelas Causa Como la del gato ¿Verdad? Como los gatos Están preparados Voz la esc fama ¿Cuál estás a ver? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sú? ¿ domu ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Tres cuadras La que se hospeda a tres cuadras de tu casa ¡Lol! ¿Me escucharon? ¡Hola! Yo me acuerdo de ti ¡Oh, sí! Él estaba ayer! ¡Hola! Saludé a los que eran del staff de la divasa Los chamos La que le quiere dar un regalo a la divasa La que le quiere regalar un regalo a la divasa Naomi Menacho, 2016 ¡Está China! ¡Llegó China! Bueno, ahí está saliendo, no sé quién es, más señora Deja con Pedro, hoy no sabrá, pero mañana tiene que salir Bueno, en resumen lo que decía en ese papel Era que nos vayamos Y que regresáramos al día siguiente a las 10 de la mañana ¡Pero no fui! Mi mamá, la que siempre me acompaña en todo Me quiere ir a mi casa No va a bajar porque se va a armar el descontrol Pero no lo ha dicho ella, lo ha dicho la administradora del hotel Saludé, van a estar en mi blog ¡Hola! 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 Bueno gente, acá reportando otra vez la negra Ya que la divasa no va a salir Yo soy la que sale en el Snapchat de la divasa ¿Cómo te llamas? Esta es... Verdad, tú eres de la almohada ¡Sí! ¡Ah, ella es la de la almohada! Sí, ella es la de la almohada Yo me voy a regresar a mi casa y... ¡Ah! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está O sea, yo quiero que me siga a mí, güey Dije eso sin pensar lo que pasaría después en mi dulce hogar Si no hacen bulle ahorita va a bajar Pero la cosa es que no hagan bulle El que importa Esto solamente es para su canal Hola Atracundió ¡Ay! Ahí está, ya ¿Eco? Me invitó a su evento por recoger el cojín Así que siempre sean legales A ver, después de este día tan alocado Yo estoy de vuelta a mi casa No vi a la divasa, se fue a la vida Pero... Siquiera tengo mi foto con ella, ¿no? Así que... Estaré diciéndoles qué pasó al final Si así no salió O esto parece al día con la negra Parezco espía o algo, ¿no? Aquí viene lo mejor del video Gente, estoy... estoy llorando ¡La divasa me siguió en Twitter! ¡Enfócate! ¡Chamas! ¡Ay! Voy a quedar en coma No sé por qué lloro, huevón Tengo 19 años Creo que no ¡Chamame! ¡Me hice la caca! ¡Ahí está! Parezco imbécil Tengo que admitir que me emocioné mucho y lloré Es que es muy bonito de que una persona que sigues y te vea Y que tú estés dándole en Twitter para que te siga, que te siga, te siga ¿Quieres ver? ¿Quieres ver mi historia ya? Este... Poniéndole a la divasa que me siga O sea, que le dé retweet a esta foto, a esa Y le publiqué millones Mira, mira, todo eso, todo eso Es repetición, repetición, repetición En el último que publiqué puse Estoy que lloro, retweet, chama, follow No sé, la fan frustrada, la que se desmayateamos Si es follow, quedo en coma Huevona, quedé en coma Porque de la nada salió, la divasa te sigue Y yo no, no, debe ser fake Entro Y es la divasa ¿Sabes qué siento? Ha visto todas las fotos que yo publiqué de esa Y ha dicho, ay, esta niña no se cansa Ya, entonces me dio follow y dijo, que no j*** Me dio follow, que no j*** O sea, siento que sí o algo así, no sé por qué Suscríbete a su canal Suscríbete a mi canal Chicana, hermoso Obvio que sí Compartan like Obviamente Obviamente Que te vas a suscribir Obviamente Que te vas a dar me gusta Y obviamente Que te vas a comentar Besos Claudia Basta se despide Mirándose despide Y lo ponen al final